El desempleo juvenil en América Latina ha llegado a sus tasas más altas, ya que cada uno, ya que uno de cada cinco jóvenes no encuentra trabajo y los cuatro que sí lo consiguen acceden a empleos precarios y empleos informales. Es la situación que muchos jóvenes atraviesan. El desempleo, la falta de oportunidades son cada vez mayores. Según estudios de una organización internacional en El Salvador, nueve de cada diez jóvenes tienen dificultades para obtener un trabajo debido a la falta de experiencia y por la falta de conocimientos de otro idioma. Y es que la situación también se agravó por la pandemia de COVID-19. En nuestro país, en El Salvador, el índice de desempleo es el 13.6%, siendo el 12% jóvenes con educación superior. También en otros datos que nos presenta la OIT, analizando el contexto de COVID-19, se muestra que se ha debilitado aún más la situación de los jóvenes en el mercado laboral. Más del 72%, perdón, 82% de los emprendimientos de jóvenes se vieron afectados por el COVID, perdiendo entre el 50 y el 100% de sus ingresos por la falta de ventas. O sea, se vio suspendido los ingresos a las familias. Las exigencias por parte de las empresas son cada vez mayores y muchas de estas enfocadas a las tecnologías de la información y comunicación, revela el estudio. Esto nos demanda mayores, pues a nosotros, las instituciones que estamos proveyendo un servicio vinculado al empleo de personas jóvenes, a modificar nuestros procesos, a incorporar nuevas capacidades y competencias en el tema de alfabetización digital, por ejemplo, y también habilidad de plantas para la resolución de problemas, para el análisis de los jóvenes a resolver problemas de las empresas, porque se vuelve mucho más cambiante el entorno y contexto dentro de las empresas mismas. Se espera que a partir de 2022 se tenga un mayor crecimiento económico, especialmente en el sector servicio, seguido por industria y comercio en un porcentaje menor. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.